Sábados Felices ¿Cómo están? ¡Buenas noches, Colombia! Sabes lo que necesitamos para llenarnos de energía, ¿no? Esa es la energía que necesitamos para arrancar el mejor programa de amor que tiene la familia colombiana. Y además para arrancar, estamos, ahorita que me preguntaba, se me olvidaba, claro, estamos arrancando septiembre, el mes del amor. El mes del amor y la amistad, gato, qué felicidad. Este mes estamos todos bastante amorosos. Estamos todos bastante cercanos, nos vamos acercando a nuestro amor y amistad. No, es que hay que aprovechar estos momentos, ¿verdad? ¿Y ustedes cómo se encuentran? ¿Bien? ¡Bien! Bueno, en sus casas, gracias por recibirnos como cada sábado aquí en la noche, preparados para disfrutar de mucho humor y de mucha alegría. ¡Sábado Felices! ¡Ah, se adelantaron! Ya sabían, sí, es Sábado Felices. El aplauso para ustedes, entonces. Así mismo, es el nombre de nuestro programa. Vani, ¿qué tal si arrancamos con nuestra parodia de Sábado Felices? De una, es uno de los mejores segmentos que tenemos y, de hecho, uno de los que más me gusta. Aquí está el desatino más muecos, más muecos a 10.000 la noche. ¡El aplauso para el desatino! ¡El desatino más muecos a 10.000 la noche! ¡El desatino! Sorbovivientes Tosa Callada El Coco Ella sí es, lobaiza Bofeimán Girando Samuelita Rota Calamidades Flohinga Jarta de Años Sobestián Calceto Daniela Tapia Malicio Mafia Retacadores Windows Zapato Betsy Sobar Papid Herniao Granduela Basket Barricancan El desatino más muecos a 10.000 la noche Hoy Damos inicio a un capítulo donde habrá gritos, cansancio, desolación, pero sobre todo lágrimas. Hoy vamos a hacer una conmovedora despedida. Así que... Perdón, Magolita, hoy no se va a ningún concursante. El desafío a muerte es mañana. Hoy no hay despedida. No, 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 es que la carta de despido es para usted, mire, aquí está la carta de despido. Sí, nada. Así, hacemos la despedida de este coordinador con lágrimas, desolación y desempleo. Damos inicio a una nueva aventura. Bienvenidos. Oraremos para que el viento hoy vaya a tu favor. Ay, no, mamita, ¿cómo me va a mandar el viento a mi favor? Porque vos me mandas para el viento y el viento levanta la arena, la arena se me mete en los ojos y yo me quedo ciego y ahí sí quedo más perdido que un piojo en la cabeza, Magolita, ¿sí o qué? Ándale. Pero usted es el mejor, lógica. Ya que te confiamos en ti, o sea, tú vas a representar el grupo, el equipo. Bueno, bueno, ya muchachos, yo de usted no confía en mí. No, yo por mí me quedo aquí quietico esperando la final, yo no quiero ir a ningún lado, ay, qué mamera, hombre. Ya va, ya va, ya va, pues me toca irme, todo yo, todo yo. Bueno, el billuyo lo voy a repartir, el billuyo no, el moneullo porque es un monedazo. Un millón de pesos para Bofiman porque para qué, para el juego usted es un paca. Para Tosa, aquí le vamos a dar tres millones, tres millones porque para que la abeja está más o menos buena. Y para Elisita, Elisita sí, cuatro millones porque está muy, muy recontra buena, muy bien. Y para Samuelita le voy a dar, a Samuelita le voy a dar una sorpresa, le voy a dar un piquito. No, cuídeme lo que hay, no me mueve, no me mueve, no me mueve. No, 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 pero está bien. Cuidado, puede serle pañita la pared. Se va a rogar. Yo pienso que a Flohinga le va a ir muy bien porque él es muy bueno, él tiene muchas habilidades. Él es muy teso, él es muy luchador, él es un guerrero, él es un berraco. Es una persona que tiene demasiadas virtudes para podernos sacar adelante y por eso le va a ir muy bien. Bueno, Flohinga, Coco y Barricacán, ustedes son los encargados de llevar las banderas de su equipo. ¿De llevarlas a lo más alto, el de Satino? No, llevarlas a la lavandería porque están muy sucias, están muy cochillas. Ay, no, hombre, magolita, hombre, ponete seria, dejaste de estar tomando el pelo a nosotros aquí, pues, decinos cuál es la prueba que sigue, cuál es esta. Muchachos, miren, esta pista tiene unos parales cuidadosamente armados. Junto a los andamios, atornillados, van a encontrar al final del recorrido una lámpara. Hay que flotarla para que salga el genio. Y si no sale el genio, podemos venirle aquí a usted, jalarle las mechas y sacarle el genio. Bueno, 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 ya, ya no interrumpa, señor, por favor. La prueba consiste en recoger los tornillitos que dejaron los del equipo de producción cuando armaron esta prueba esta mañana, señores. El primero que recoja todos los tornillos gana el de Satino de Capitanes, señores. ¿Cómo les parece? A sus marcas, listos. ¡Sí! No tocas el, doctor, yo también tengo que, Magdalena, yo también tengo que ir a... Muévase, muévase, por favor. Ya te busquemos. Muchos, muchos. Bueno, yo no veo nada. Tampoco veo nada por acá. El de Satino, más muecos, a 10.000 a noche. En un momento regresamos. Se van a divertir mucho porque este segmento ya va en... Pero espérate, no te me adelantes que antes que nada, Gato, quiero felicitar muy especialmente a nuestro equipo de producción. Sí. Porque, te has dado cuenta, estas parodias están buenísimas. Además que se realizaron en el desierto de la Tatacoa. Entonces, este desplazamiento definitivamente valió la pena porque estas entregas solo las podemos disfrutar acá en Sabas Felices. Sí, buena parodia esa de más muecos, además que como marruecos, siempre me parece muy increíble de más muecos. Está muy bueno. No, decía que esto nos llena de mucha alegría porque este segmento es un programa de televisión dentro de un programa de televisión. Es el programa de Rico TV. Lo has visto, ¿verdad? Sí, lo he visto. Y justo hoy viene acompañado de la diva de Colombia. La vamos a tener acá sentada en una buena entrevista. Pendientes porque aquí está con Rico TV el personaje que nos ha empezado a enamorar de Hazam. Está Proculo Rico. ¡Aplausos! Muy emocionado, muy excitado de estar acá en esta maravillosa ciudad. No, pero excitado de emoción, no de músculo. He excitado porque esta es una maravillosa ciudad llena de, bueno, ¿qué es lo que se da acá en Bogotá? Bueno, es una ciudad muy hermosa. Antes de continuar quisiera que me hicieran el favor y me devolvieran el sombrero. Que es que así se me han robado varios. Tira los Mercedes duro. Era tan viejito y tan desviado el IFE, madre, bien. Bueno. El día de hoy, queridos amigos, vengo vestido por un hermoso diseñador, por la señora Silvia. Pero no Silvia Cherase, sino Silvia, la que me cose allá en el... Y está inspirado en Aladino, porque el que lo use es una lámpara. Bien. El día de hoy, queridos hermanos, quiero contarles que tenemos una invitada de talla nacional e internacional. Es la diva de la televisión colombiana. Yo quiero que todos nos pongamos de pie y hagamos 48 minutos de silencio, porque esta persona realmente ha sido una de las personas que ha sido insignia en la televisión colombiana. Con ustedes, señores y señores, la diva, la eterna señorita Amparo Erizales. Muy, muy, muchas gracias. Muy emocionado de que lo tengamos acá y que haya dignado a venir a esta invitación tan maravillosa que le hicimos. ¿Cómo le va? Bueno. No, yo, 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 yo estoy realmente emocionado de que su merced haya querido aceptar esta invitación a este, tu maravilloso programa, Rico TV. Mire, yo vino porque me tocó, mi amor, porque es que necesito vender el libro, mi amor, sí. Pero yo no acostumbro a venir a estos programas de medio pelo, mi amor, qué pereza. Bueno, bueno, de medio pelo tampoco, porque yo no es que sufra de calvicie ni nada de eso, yo, yo, también hay que ser, ser, ser confianza. Bien, primero que todo, yo quisiera que tú nos contaras cómo haces tú para conservar tu belleza. Bueno, ¿cómo hago para conservar mi belleza? Primero que todo, mi amor, cero harinas, cero grasas, cero carnes. Hay que cuidarse. Espera un segundito, por favor. Cancéleme la picada trifásica que tenemos para la invitada. No, está viajando, no traga nada. Bien, bueno, bien. Cuéntanos, ¿cómo es un día normal en la vida de Amparo? No, pero es que pregunta tan pendeja. ¿Cómo es un día normal? Pues un día normal, mi amor. Yo me levanto, me baño, desayuno y almuerzo, seno y me acuesto. Así de sencillo, mi amor. Normal. Entrevistar a un artista de tu talla. ¡Talla ese, mi amor! ¡Talla small! Mire, cómo la ve. Es mola si no lo creas, mi amor, mire. Mire, mire, mi amor. Es mola y me mantengo, mi amor. Yo también puedo... Bueno, no, yo no... No, es que este... Divino. Tengo ciertos inconvenientes. Bien, eh... Rápido, rápido, mi amor, que estoy de afán. Ya, sí. Tú, una actriz como tú... Actriz, mi amor. Yo no solo soy actriz, mi amor. Actúo, canto, bailo, presento, hago de todo, mi amor. ¿Qué tal? Porque no hace silencio también, porque es que... ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? No, no, que por favor, que hagas... Que hagas... Es que el libreto no ayuda acá. No, yo quisiera que hagas de cuenta que estamos en una audición de... Yo me llaman y me hagas como una evaluación de mi cantada, porque yo también... ¿Usted va a cantar? Sí, sí, señora, yo... Ay, no. Todo lo que le toca aguantar a uno por ser popular, por ser famoso, mi amor, lo que se tenga que aguantar a uno es que le va a cantar a este. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! Yo quisiera que tú me dieras una opinión sobre los discos, sobre mi música. ¿Usted haciendo música, mi amor? ¿Usted que puede hacer disque en música, se tapar un tan bobo? Lo único que podrá hacer, lo que hace él son alaridos de perro chiquito, mi amor. ¡Yo! Yo sí, yo sí estudié música, mi amor. Yo fui la primera persona que cantó en la televisión colombiana, mi amor. Yo estudié música. Yo sí se le creo eso, porque... Tú nos podrías regalar, haz unos tips de belleza. Para, para, para. Primero que todo, yo no regalo nada, mi amor. Primero que todo, yo no regalo nada. Y segundo, mi amor, su belleza, su belleza es interior. Tiene que buscarla interiormente porque es que yo no la veo por ninguna parte. Te diría que me hizo el revólver que teníamos que hacer... Bueno, de las cosas... Bueno, eh... No. No, yo... Yo... Realmente yo... ¿Su Mercedes vino a entrevistarme o a vaciarme? Bueno, ya. No, es que se siente uno como en casa con ella, ¿no? Bueno, diga, a ver si se va a comenzar a chillar como el jarrón patines, mi amor, que no se vino a chillar por todo. No, no, yo... Va a chillar. Y su Mercedes cree que esto es muy fácil, hacer un programa de estos tan baratos. Pues, si quiere usted y se siente tan berraca, pues venga, presenta a usted. Es que usted cree que es que yo no soy capaz de presentar. Ay, párate de ahí, mi amor. No, pero era un chico. Yo presento, mi amor. Yo hago de todo, mi amor. Yo soy una artista integral, mi amor. ¿Usted cree que no es que no puedo? A ver. La primera vez que me desplazan. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? Bueno, yo básicamente... Pero rápido, rápido, mi amor, que es que el tiempo en televisión es... Bueno, canta, baila, hace, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace? Bueno, pues yo canto cuando, digamos, ya estoy en la fiscalía o algo, yo siempre tengo... Pero rápido, mi amor. Ay, no sabe qué, señora Valle, mejor dicho, haya quedado para el carajo. Usted no hace mucho, pero no, no tiene que ver. Yo te lo dije, mi amor, que era el sitio para hacer cositas ricas. Ah, ¿van a cocinar? Pues claro, papi, obvio. ¿Y tú qué haces aquí, papito? No, pues que yo me di cuenta de eso y entonces dije, voy a darle a mi hija la plata suficiente para que ella prepare esas cositas ricas que Sam sabe hacer, ¿sí? ¿Suficiente? Sí, papito. Bueno, vamos a... Diez. Unos aliños que hacen falta en todo, suegro. Oye, tu papá sí es ingenuo, ¿no? Se trajo el cuento de que íbamos a cocinar. Así es, gracias por estar con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro durado calificador esta noche. Hoy nos acompaña desde la bella ciudad de Cúcuta, la actriz Enric Cardeño. Un aplauso fuerte para él. También un actor que ha hecho una cantidad de personajes y todos muy buenos personajes en la televisión de nuestro país. Y ellos dos están en la serie Fugitivos. Está con nosotros Jorge Soto. El aplauso para él. De nuestro elenco de Sábados Felices, la hermosísima gordita Fabiola está con nosotros. Hay un noticiero en Colombia que tiene las noticias más insólitas, raras, exclusivas, únicas y lo tiene Sábados Felices. Aquí está Noti. ¡Alerta! ¡Alerta! Muy buenas noches. Este es el noticiero alerta, el noticiero más pobre de la televisión colombiana. Pobres pero elegantes. Hasta este sombrero, vea. Tiene más luces, tiene más luces que la lancha de un traqueto. Increíble, insólito. Este es el noticiero, pero tenemos nuestros pequeños patrocinadores. Increíble. De fósforos el guaro. Prende lo que sea. Alerta, atención. Y Cementos Viagra endurece en cinco minutos. Alerta, atención. Y no olvide, ¿quiere tenerla más larga y que no se arrugue? Pues venga a su taller de costura al colgandejo. Aquí le arreglamos su corbata. Alerta, atención. Increíble, insólito. ¡Ay, ay, todos! ¡Ay, ay, ay! Increíble. Un colombiano que vivía en una zona roja se fue para Gaza huyendo de la violencia. Alerta, atención. Increíble, insólito, inaudito. Un pensionado tan viejito. Increíble. Cuando armó su Twitter, no lo armó sobre el pajarito, sino sobre los huevos. Alerta, atención. Increíble, insólito esta noticia. Una gallina tuvo fiebre de 40 grados y puso los huevos cocidos. Alerta, atención. Increíble, insólito nuestro mensaje. A los pensionados, si quieren llegar a los 100 años, cuídense cuando tengan 99. Alerta, atención. ¡Ay, esta noticia! Increíble, insólito, inaudito. Un aguacate se puso a traficar y lo empapelaron. Alerta, atención. Increíble, insólito. Una correa se puso a meter vicio y quedó como un rejo. Alerta, atención. Increíble. Un señor tan viejito. Fue al museo y las estatuas. No dejaban de mirarlo. Alerta, atención. Increíble. Un tipo tan vago, re vago. ¡Ay, esto! ¡Ay, ay! Era tan vago que se fue para España en busca de desempleo. Alerta, atención. Increíble, insólito. En el anfiteatro nos dicen que hay un cadáver apodado reguero. ¡Favor, recogerlo! Alerta, atención. Increíble. Un pulpo se metió al gimnasio y cogió piernas. Alerta, atención. Inaudito. Una perra se separó del perro porque era de malas pulgas. Alerta, atención. Increíble, insólito. Un pueblo tan pobre, increíble, insólito. ¡Ay, ay! Un príncipe tan feo, re feo. ¡Ay, feo! Era tan feo que la Cenicienta se fue a las 10 de la noche. Alerta, atención. Un tipo tan tacaño, inaudito, compraba el papel higiénico por metros. Alerta, atención. Increíble, insólito. Esta noticia. ¡Ay, no sé! Increíble, insólito. Un ajedrez marihuanero. Se lo llevó la policía porque lo pillaron dándose en la torre. Alerta, atención. Increíble, insólito. Inaudito. ¡Ay! Un señor dijo... ¡Ay, no! Todavía no va. ¡Bien! Un señor dijo... Me siento mala. Como la silla. Y se sentó bien. Alerta, atención. Increíble, insólito. Un tipo tan pobre. La cama era tan estrecha, estrecha. Que el ángel dormía en el armario. Alerta, atención. Increíble, insólito. Tipo tan de mala, sin audito. En su finca encontraron oro, pero era oro golf. Y alerta, atención. Y la última para irme. Increíble. Un pueblo tan machista que los huevos no los ponían las gallinas, sino los toros. Alerta, atención. Increíble. ¡Ay! ¡Está nos... ¡Ay! ¡Increíble! Un marrano no se pudo bañar porque se le acabó el jamón de baño. Alerta, atención. Y ya para terminar, no olviden ustedes esta noticia increíble. Los héroes sí existen. Viven en la Guajira y sin agua. ¡Feliz noche! Señora, venimos a rogarle. ¡Ay! 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 ¿Qué me iban a robar? ¿Me iban a robar? Cinco minutos de su apreciado tiempo para invitarla a una conferencia. El fenómeno de la agresividad en esta sociedad. Ah, ¿era eso? ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena con mis angelitos sobes! ¡Sobes! ¡Sí! ¡Ay! Quiero enviarles un saludo muy especial y que todos nos sigan ahí apoyando y comentando sus cositas durante toda la semana. Recuerden en Twitter es arroba sábados felices y en Facebook sábados felices. ¿Qué tal si ahora recibimos a esta pareja de personajes? Están desde el Valle del Cauca. ¡Triki-traki y Piroberta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me cancé! ¡Ay! ¡Tanchere que la estamos pasando! Mira, ahora estoy de supervisor acá en el Canal Caracol. Pues me mandaron, ¿por qué? Porque pues al contratar a un nuevo vaciador. Pero como que no está haciendo el oficio bien, mira, porque como que estaba más limpio cuando Petro compró los carros de basura Ay, no, pero qué basurero que hay aquí, hola No, mira, oh Dios mío Esto parejo un nido de elefantes, hola Ay, no con razones que hay ahí Ay, en el jurado también Hola, pero bien con la gordita, Javiola Ay, bueno, y usted, ay, ¿cómo así? ¿Usted es el saporvisor? Yo soy el súper Sí, súper panzón Muy chistoso, oiga, ¿y usted qué? ¿Vino a Barrero o va a volar? Ay, Dami, Messi, para que lo sepa, mi amor, soy juiciosa, yo le juego con la escoba Pues déjeme decirle que la escoba no es para jugar, la escoba es para sacar la basura Listo, entonces para afuera, a ver, a ver, a ver Mira, no te he hecho porque yo tengo un corazón muy grande Uy, pero como que se le bajó para la panza, mi amor Ay, no, esto estaba más limpio con los carros de Petro Para que lo sepa me dan hasta propina, moneditas y billetes Ay, pues con la cara de limonero cualquiera le... Ay, no, es que usted es muy linda, mi amor Al menos yo no tengo el cuerpo en desorden, mi amor Mi amor, con decirle, mi amor, que le he partido el corazón a más de uno Y fue que le cayó encima, ¿o qué? ¿Qué es que usted, será que usted es muy bonita, no? Ay, mi amor, para que lo sepa, hay un señor que me dice que yo cada año estoy más interesante Y es que es arqueólogo Ya quisiera usted tener la cara que yo tengo, mi amor Pero el 31 de octubre Para que me den dulcecito Ay, pues sí, porque si va con esa cara, mi amor, le dan aguamasa Ay, no, pues qué vamos a hacer con Mister Perfecta Mi amor, no soy perfecta, pero tengo un legado de virtudes, gracias Ay, mi amor, mira Mira como enloquezco a los estudiantes, mi amor Yo solamente tengo dos defecticos La cara y el cuerpo Ay, mi amor, respéteme Ay, mi amor, de cuerpo no hablemos Y así de rojo parece el cuerpo bombero Mi amor, pues por envidia suya Porque con decirle que mi novio cuando me abraza Ay, él siente como si tuviera el mundo entre sus manos No, es que cualquier acción se me da ante el globo terráqueo, mi amor Eso debe a simple vista, mi amor Pues sí, a simple, oiga, hablando de vista ¿A usted le han dicho que usted tiene unos ojos muy bonitos? Pues la verdad hasta ahorita no me lo han dicho Y no se lo van a decir Ay, tan imbécila, estúpida Mi amor, para que lo sepa, yo me hice operar las bolsas de los ojos Ah, era que no las tenía Ay, bueno, ya, déjeme trabajar No, mi amor, lo que pasa es que yo soy amiga suya Y yo soy supervisor acá Y le digo, esfuércese por su trabajo Porque aquí entre nos Aquí en Caracol le están echando a la gente fea Ah, pendeja, ¿te pasaron la carta o qué? Mira, ¿sabes qué? No te hago echar porque vos sos una empleada peculiar Ay, no me vengas con esa vulgaridad de respéteme Hágame el favor, mi amor Venga, lo que quiero decir es que usted sirve para dejar el aseo Para estar en la cocina Mi amor, de cocina no me hable que usted sabe que yo estoy muy mal de culinaria Y de puchecarias también Ay, bueno, ya, pues ya, ya, respéteme, hágame el favor No, la que tiene que respetar es usted que tiene que hacer bien el aseo Y una vez le digo, no quiero ver nada de grasa por aquí No, pues toca que se desaparezca, mi amor Vea eso, vea eso Desapareceres a otra No, ay, no, venga Ay, no, empieza ya a llorar que usted llora muy feo Ay, no ¿Cómo le parece que la señora, doña Marlene y la de los cintos Sí, ¿qué pasó? Esta mañana salió a comprar una papeleta de café y esta es la hora que no ha aparecido Y yo no sé qué hacer Ay, pues tan pendeja gachocolates No, es que a mí me importa un pito que la señora se haya ido o no Lo único que le digo, mi amor, es que necesito que me limpie muy bien la parte de atrás Ay, no, si quiere le pongo el pañal también, mi amor Ay, no, el cartel de los pañales Usted sabe de qué le estoy hablando Esa cocina, mi amor, parece un chiquero, vea, detrás de ese mesón Eso tiene carne, tiene arroz, tiene fríjole ¿Y usted me va a dar propinas? Tiene huevo ¿Qué? Que tiene huevo, tiene alberga, eso tiene de todo para allá Se haga de la boda que yo entiendo, oiga Uy, no, definitivamente usted sí, no, ¿no? ¿Y sabe qué, mi amor? Yo le voy a decir una cosa ¿Qué? Yo no tengo por qué aguantármela a usted porque ya mi hora laboral pasó Ay, ¿verdad? Sí, mi amor, yo me largo porque tengo una cita con un pelado ¿Verdad? Dígame la verdad, si estoy bien maquillado No, todavía se le ve la cara Ay, mi idiota, mi amor Quiero decir, pues, que si, así como estoy, si estoy bien para una cita Sí, para una cita médica ¿Sabes qué, mi amor? Yo, vea, ya que va para esa cita Yo le voy a regalar una locioncita para que no huela tan feo, ¿yo? ¿Y por qué más bien no se la toma? Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Sabes qué? Te voy a hacer echar Para darle la bienvenida a Formal y un abrazo muy grande a nuestro grado calificador Quiero invitar a una amiga inseparable de este programa y personal Aquí está, ¡Barbarita! ¡Qué alegría, Barbarita! ¿Cómo están todos? ¿Alegres? Eso sí, los veo con mucho ánimo ya en este sábado especial Y además que estamos en el mes del amor y la amistad Estamos en el mes del amor y la amistad Barbarita, quiero aprovechar para saludar a nuestro grado calificador ¿Cómo siempre dice usted? Un grado de lujo ¿Qué quiere decir más de lujo? Desde Cúcuta nos acompaña hoy una actriz que además la estamos viendo en el personaje Cicatriz En la serie de Fugitivos ¿Cicatriz? Cicatriz, es el personaje que hace Sí Andy Cardeño está con nosotros, el aplauso para Andy Me imagino que le dicen Cicatriz porque como todas las cicatrices dejan huella Y esos personajes que ya se entresacen dejan huella, ¿cierto? Dejan huella Sí, sí, claro que sí, Cicatriz, pues muy felices con toda la acogida que ha tenido La acogida que ha tenido Sí, 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 gracias Sí, señora Que ha tenido la serie Fugitivos en todo el público colombiano Muy agradecida también por tanto cariño y tanta muestra pues de afecto Y pues nada, ahí pegados de lunes a viernes a las 9 de la noche con Fugitivos Porque nada detiene al amor Y a propósito, si me dan la oportunidad del medio amor y amistad Yo quiero cantarle una canción al gato, así pequeñita ¿Canción? Adelante ¡Ah, para que vea, Barbarita! A ver, la vengo Gatito, gatito, miau Gatito, gatito, miau ¡Me dio calorito! Andy Antes que da gracias por... Usted no sabe que ya estuvo planeando esa letra, eso para pensarlo, eso fue dificilísimo Andy, cuéntanos del personaje Cicatriz ¿Qué tiene ese personaje? ¿Cómo te preparaste para Cicatriz? Bueno, como ya todo el mundo pues ha tenido la oportunidad de ver Cicatriz es mi primer personaje masculino Es un sicario, es un personaje oscuro Es digamos que el arma asesina del malo de la historia que es Ricardo Pradilla Interpretado por José Narváez Y bueno, esto... Voy detrás de ese fugitivo porque tengo que eliminarlo O... para que no, pues... para que el crimen sea perfecto realmente Y así pues, eso... que ganemos los malos de la historia Andy Cardeño, el aplauso fuerte para Andy Nos hemos reunido para celebrar el sagrado sacramento del matrimonio entre Brad Antonio Ronaldo y Natalia Grisales Quiero saber si esta decisión ya la pensó lo suficiente y la meditó durante bastante tiempo y aún así sigue firme Sí, padre, sí Le estoy preguntando es a ella Que si está segura de casarse con usted, ¿está segura? Sí, padre ¿De verdad? Bueno, de todo se ve en la viña del señor Si alguien se opone a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre Yo me opongo, padre Sí, padre Es que esa mujer ya se había casado conmigo Es bueno que me hiciste porque me hizo esto Terrible, ¿no? Sí Padre, pero es que la verdad yo no podía permitir que Patricia Vélez jugara con otro corazón Es que ella no se llama Patricia Vélez Discúlpeme, padre, pero es que con el velo todas se ven iguales Y señorita, y usted discúlpeme A lo mejor a ese tipo no le convenía Miren, este hombre que viene desde Boyacá Ustedes saben que es nuestro superhéroe Viene a hablarnos de los mandados ¿A quién le gusta hacer mandados? ¿A quién no le gusta hacer mandados? Yo no sé qué es lo que trae con los mandados Pero aquí está Boyacomán Buenas noches Oiga, verdad, uno es cierto que la vida ha cambiado Uno antes le tenía más miedo a la mamá Así para que la madre Uno le tenía miedo a mí Una vez el peor susto que me metió mi mamá Fue una vez que entró con un diccionario en una mano Y en la otra un cuchillo Me digo, papito, ¿usted sabía que la letra con sangre entra? Uno le tenía miedo, ¿cierto? Y más para los mandados Porque lo tenía uno de marrano La madre de toda hora Yo creo que lo que le dolió el parto Me lo cobró de mandados Uy, la madre Una mandadera por todos Y eso sí Cuando los papás tienen plata El papá es el que compra Y sí se va a chicar Para ir un traqueto en el supermercado Debe tres libras de papa Toda la familia hay que darle de tragar Porque eso no Pero cuando andaba pelado ¿A quién mandaban a fiar? A uno Y le lavaba el cerebro con amor Venga, papito Venga ¿Quién es un oñindo, hombre? De la casa Mira, mamá, ¿qué quiere que le fíe? Vaya donde, doña Rosita Vaya donde, doña Rosita Dígale que le anote en el cuaderno Una libra de papa Pero ojo ¡De la buena! Ahora eso no es robado Eso lo vamos a pagar Y uno iba a fiar, hermano Pero la verdad es que los manes del supermercado ya sabían Doña Rosita tenía ese letrero Que tienen todos los de supermercado Que uno entra de chino Y lo mira y dice Hoy no fío Mañana sí ¿Qué pago chino? No vengo mañana Por una vuelta Los mandados son horribles Y las mujeres bien Porque tienen una memoria fotográfica Uno dijo Hombre, no va a ser dos cosas al tiempo La mano a uno le olvida todo Y uno se iba por todo el barrio Y uno se iba Panela, 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 panela La demora era que alguno lo saludara ¿Qué, mamá, lo vieron o no? Así, alberjas, alberjas, alberjas No hay cosa más horrible Que llegar a cambiar un mandado Vaya y cámbielo Se iba uno, mano, y cambiar algo fiavo Es horrible, mano, la madre Y lo mandaban por una mano Y lo mandaban por los huevos Cuidado, se les rompen los huevos Yo me tocaba en una bicicleta de panadería ¿Se acuerdan que eran grandes? Y eso en algún lado se caía uno, la madre Eso parecía uno Neymar En cualquier momento al suelo Y la leche, mano Que la leche tiene la facultad Y usted la voltea para otro lado Y se va Así era el lechero Porque le tocaba a uno el lechero ¿Me acuerdas? Y uno se iba En esa época no había bolsa Para los gomelos de hoy en día Porque uno era con la olla Y un litro de leche era poquitico Bacano era cuando llovía Que llegaba uno con la olla llena Sí, porque nadie llevaba sombrero Para una olla Y a la madre Y uno, mano, verdad Uno Y los mandados Y es que la mamá Hasta dentro de la casa Le conseguía uno mandados Caía una gota del cielo Y escuchaba esa voz Armoniosa de la mamá Con el eco celestial decir ¡La ropa! En la época, mira Lo menos que vendían de cilantro Eran 100 pesos ¿Se acuerdan? Y la mamá parecía puro giro Pero de barrio Venga, chino, venga, chino Va, consígame 10 pesos de cilantro O sea, esa mircera, ¿vale? 10 pesos de cilantro O sea, uno prefería robárselo La madre que dirá Pero el peor mandado Que le podían a uno decir Es vaya por la carne Porque ese desgraciado carnicero Uno lo veía a uno solo Y le metía la peor carne del mundo Eso lleno de nervios Parecía un matrimonio Lleno de garras Lleno de hueso Llegaba a uno Y vaya que le cambia En esa porquería carne La mamá no sabía Que era uno Con tan solo 8 añitos Se enfrentase Con un carnicero Como de este tamaño Que lo primero que hacía Era mirarlo Raya a uno Y cogía el cuchillo Y lo miraba Y ¿Qué ha pasado chino? Son crueles No me diga que la embarró Aquí tengo el último Que me cambió la carne Vean Pedacitos Y yo le ¿Qué pasó? Yo no lo miraba Y como Mi mamá Que me mandó A decirle que qué chimba de carne Que venden ustedes Muchas gracias Saludos El desafino Más muecos A 10.000 La noche Muchachos Hasta qué hora Me van a tener aquí Esperándolos señores Ay hombre Magolita Ya se me está Echambuscando el pelo Señores Ya te busquemos Tornillos 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 Ya Pero qué Magolita Lo que pasa Es que es muy berraco Estás buscando Hasta ahora por aquí Es que bombillos Ay ¿Cuál es bombillos? Señores Yo dije Tornillos Sí Que no habla claro Tal cual Ay mire Que gane El que quiera Haga lo que quiera Ay ¿Qué es eso? Ya sacó el cuerpo Oiga Tremenda soleada A la que le metimos Encontré un solo tornillo Pero el que me salió De la cabeza A la que le metimos A la que le metimos A la que le metimos En un besatino Siempre de estrellita No De nada Sí, sí, sí No, pero si ustedes No le hubieran visto Ya vea ¿Qué haces? No, yo me voy a ir a bañar Porque es que en serio Y me robé un poquito de agua Porque es que Ah, empieza una oleras a camello Aquí Sí o no No aguanto Dale, dale, dale Ay, que no se me vayan a pegar No, no, no No, no No, no Déjela que se bañe Tranquilo No le están gastando jabón Ni nada Porque tiene que molestarla Dejela Ay, señor Ya, mire O sea, no se sobreactúe La niña Tiene que bañarse Ya, no, no Manotí No, no Manotí Déjela que ya Vaya Se bañe Déjela tranquila Y ya Por eso es que les digo Lo mismo la actuación Esto es mía Hasta que me hicieron Hablar español, carajo Mira, hermano El problema no es que se bañe ¿Me entiendes? Sino que va a quedar oliendo peor ¿Por qué? Porque cosió el bar de donde Hacen chichiros camellos ¡Ah! Ay, terrible A mí, ¿saben qué me preocupa? ¿Qué te preocupa? Que al coco no le haya ido bien En la prueba de capitán ¿A mí sabe qué me preocupa? ¿Qué? Que Tosa se está comiendo Toda la carne Y nos va a hacer almuerzo ¡Ah! Dios ¡No, no de la semana! No, no, vea Vea, vea Convivir con gente desconocida Es muy difícil Y más porque a mí No me gusta que se pongan Ni mis pantalones Ni mis blusas Y mucho menos Mi ropa interior Miren Esta tanga era mía Y el abusivo de Barricancal Se la puse Miren cómo la dejo Es que últimamente La convivencia ha sido muy difícil Es que yo me acuerdo Que cuando yo estaba en Colombia Y entraba a la habitación De mi mamá Ay, se me hace verla ahí Ay, la estoy viendo No Ay, sobre la mesita de noche Mi pestañina Es que esto acá ¿O no? Sin rubor Sin un polvito Sin labial Ahí no Esto es muy duro Ay, no Jarta, de verdad Estoy muy cansada Estoy muy difícil Hoy Niña, por favor Si todo lo que tienen que hacer Es echarle un poquito de agua Y luego lo juagas Ya, es súper fácil No, sí Ay, yo sé lavar platos Y lo que te estoy diciendo Es que es muy difícil La situación de las mujeres Aquí en Manuecos Ay, niña, por favor Si en Colombia Es exactamente igual Lo que pasa es que Allá a uno le dicen Mi amor Un bebé Mentira De verdad que no es así No sé tú cómo te va Pero no es así Acá muy tenaz De verdad Cansada Jala, míjala Jala, míjala Jala, míjala Jala, míjala Jala Dale la cara Jala ¿Qué dijo? Eh, me escucho yo Que lo que pasa es que Pues, eh Que vayan ustedes Por un vasito Y me traigan un vasito Con agua Eso fue el que yo escucho ¿Qué dijo? Eh, pues dijo Pues así como Con lo que yo le pude entender Que lo que pasa es que Como aquí La tradición de lavar losas Es de las mujeres Y pues eso es una tradición milenaria Y que si un hombre Llega a ayudarles O a hacer algo De lo que ustedes están haciendo Eso es como irrespetar La cultura de ellos ¿En serio? Sí, sí O sea, pues Muchachas Yo las voy como encartadita Y todo Pero yo no puedo ayudarlas Yo hice todo lo posible Pero bueno Que les quede bien lavadito Chao El desafino Más muecos Continuará la próxima semana Desafino Saludos felices Siempre es bueno recibir a hombres que nos traen fortuna Unos tienen más Otros tienen menos Este no tiene fortuna Aquí está Pachito sin fortuna ¡Gracias! Gracias Gracias Buenas noches Qué gusto estar acá Compartiendo con ustedes Estas historias Que solamente me pasan a mí Yo he querido conquistar a una mujer Y no he tenido suerte Y no sé por qué Me ha tocado tomar trago Para echarle un piropo Porque soy muy tímido Que día me tomé unos traguitos Y salí La mujer Pasaba una mujer Muy bonita Bueno Más o menos Bueno Fea Y yo pues Como tenía los tragos Uno de los embellecedores Entonces la vi muy bonita Y pasó caminando Y le dije Así con Con mi mirada fija Y Y Y mi Y mi estabilidad Le dije Así como Como Uf Pss Pss Dios Pss Xica Así como Si me sé Así como Camina Cocina Eh Cocina Torcíbala No, no, no No pues Pues con esos piropos Pues no me va bien Con las mujeres Y yo pues Preocupado Donde consigo una mujer Una mujer Me dijeron En el periódico Averigüe Y abrió el periódico Se hacen Mujeres Al gusto Como las necesite Dije Esto es para mí Si Bueno Y me fui Tan Golpí entre Me dijeron a sus órdenes Eh Buenas noches Necesito una mujer Como para este talante Como para este modelo Y entonces el man me dijo Bueno ¿Cómo la quiere? Empiéceme a decir Y yo Empiezo a ser la mujer Aquí le damos gusto Al cliente Dije Bueno Yo quiero una mujer Que mida uno 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 como yo Uno como así Que me queda a la misma altura ¿Cómo quiere el color de pelo? Le dije Uy no El color de pelo así como Blanquito Como el de No 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 Blanquito no Porque parece una abuelita No 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 Así como rubia Como rubia Así como Como rubia Con colores rojos Verdes Dijo ¿Ustedes quieres un papagayo? No 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 Y del cuerpo Una así como 140 140 Dijo el man ¿Cómo? 140 ¿No ha visto una de 140? Cintura 50 Y Y Y 250 Sí Sí así la quiero Bueno ¿Y cómo quiere que Ella le diga? Uy yo quiero que ella me diga Románticamente Fortunín Que me diga Fortunín ¿Y usted cómo quiere decirle? Yo quiero decirle Que se llame Yamilita Para decirle Miami Porque es que Pensaba decirle Penélope Pero no 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 Ahí quedó Me fui yo para la casa Y esperé el primer día Segundo día ya mamado Y timbraron Pum pum Ah no timbraron Tinclin Los nervios que tengo De esperar a esta chica Entonces timblaron Tinclin clín Tum clu 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 Yo salí Abrí Cuando veo a esa chica Y me dijo Hola Fortunín Yo dije Siga 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 Ya 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 Y empecé Desayuno Almuerzo Comida Dormí un tricito Me paraba Onces Medias nueves Media mañana Por la mañana Por la noche Dormí un tricito Y me paraba otra vez No emocionado Un día Un día Me desperté Y le acaricí la espalda Y no me dijo nada Yami No despertó La cogí La eché al hombro Me fui a donde el man que me la hizo Me fui Entré El man estaba ahí en el escritorio Y pum Se la boté ahí Le dije Mira ahí está esa vaina No quiere funcionar No quiere hablar No quiere actuar Dijo ¿Tiene la tarjeta de garantía? Y claro ¿La compró el contado? ¿El contado? No, no, no Yo no tenía así como Me tocó a crédito Príjame la tarjeta Llegó y se la pasó por la boca Y la vieja dijo Debe tres cuotas Debe tres cuotas Ahí me quedé Con las tres cuotas Voy a ir y pago algo Adiós También Barbarita Hoy en el jurado calificador Un hombre que está en la serie De nuestro canal Caracol Para mí es un niño ¿Un niño? ¿Por qué? Porque lo vio Lo conocí así Así, chiquitico ¿Tan chiquitico? Así, chiquitico ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo se fue? Inverbe, inverbe Y hoy en día Es semejante barbudo Que no Y no iba a pensar Que con razón comía Tanta mantequilla Es que eso le hace crecer Mucho el vello a los hombres ¿Ah, sí? ¿La mantequilla? Sí, la mantequilla y todo Y hoy en día, mire Y juega fútbol muy bien Lo conocí prácticamente de pie Bueno, yo no es un día Que lo bañé Lo conocí de pie de esa cabeza Pero Jorge Soto Está con nosotros Hoy el aplauso fuerte ¿Qué más, Jorge? Bienvenido ¿Cómo estás? La verdad Estoy muy feliz Me van a preguntar ¿Por qué? Porque este programa En realidad Para mí es muy importante Porque lo compartía Con mi abuelo Todos los sábados Y con mis hermanos En la cama Mis abuelos Entonces Si mi abuelo Estuviera vivo Desde el cielo Debe estar muy orgulloso De saber que estoy En su programa favorito Jorge, el personaje tuyo En Fugitivos ¿Cuál es? Arranquemos por ahí Cabeto 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 es Cabeto es la persona Que va detrás de Micaela La hija de Esperanza Es un pelado Lijador de carros Pero en el momento Que conoce a Micaela Pues ahí emprende Su vida Cambia su vida Radicalmente Por el amor Y por luchar Y por ayudar a Julián Y bueno Nos ayuda a salir De todos esos problemas En los que está Hasta el final Ahí va Menos mal Le siento el personaje No es la vida actual Ni nada En otros carreras Para que ahora Ya vuelven Pues muchas gracias Por acompañarnos Que bueno Compartir contigo Con tu familia Y que bueno Que nos acompañas Aquí en Sábado Feliz Copas Bastos Bastos otra vez Bastos los de aquí Acción Oiga Oiga Guardia Venga Venga Chino ¿Qué pasó? Con la obra Para que nos cambien La comida Oye Pero si ayer Se la cambiaron Pero la verdad Nuestra queda No solamente es por la comida También es por el hacinamiento Aquí estamos muy apretados Hay tantos Que si hacemos un plan de fuga Se nos une hasta el director Es que ustedes No piensan en nosotros Mira Tanto pensamos en ustedes Que tenemos bastantes reclusos Aquí Para que no se sientan solitos Además No hablan conmigo Hablan con el director Míralo Allá viene Uy Que bueno Señor don director Buenas ¿Cómo le va? Lo que pasa es que tengo una cosita que contar Lo que pasa es que estamos nosotros Mamados de la comida de acá Del hacinamiento Y nosotros No tenemos ni como Movernos para ningún lado Haga algo señor director Pues quiero que sepan ustedes Que de ahora en adelante Voy a comer lo que ustedes comen Y a dormir como ustedes duermen Uy ese si es un director bacano loco Va a sentir en carne propia Lo que sufren ustedes los presos Que ocho presos Ni que ocho cuartos Lo que pasa es que me descubrieron un chanchullo ¿Me entienden? Me dieron siete años de carne Corre para allá Hacemos un capito ahí Muy bien Con gusto Voy a ver Miren Este cuentachistes viene a defender su título La semana pasada ganó Llega Y lo recibimos con ese aplauso Es Miguel Chacón Miguelito El aplauso Hola yo soy Miguelito Hombre cuando venía para acá Pues un señor Me paró a pedirme plata Y hermano Como decirle que no A ese señor tan bonito Tan humilde Con mirada tan trabajadora Que me apuntaba con un revólver a la cabeza No hermano Es que la situación está dura Una vez yo iba caminando Y vi un amigo todo aburrido Le dije Parse ¿Qué pasó? No Miguelito hermano Es que se me apareció un ladrón Y me dijo La plata lo violó Y yo Uy parse ¿Cuánto le robaron? Me dijo No yo necesitaba la plata para un negocio Y es que está dura hermano Una vez se me metió un ladrón a la casa Se me metió un ladrón a la casa Estaba buscando plata Yo me bajé y buscamos los dos Porque es que No 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 Está dura la situación hermano Por todo lado Una vez yo iba caminando por la calle Y había un mimo Un mimo Y hacía como si estuviera paseando Un perrito más bacano Yo me hice como si le echara una moneda Porque es que De verdad Es que De verdad Es que Está difícil la situación Por todo lado Por todo lado hermano Tanto así Tanto así hermano Que un día yo le dije a mi papá Papi cómpreme una empanada Me dijo No Yo Ay papi cómpreme una empanada Me dijo Que no Yo Ay usted porque nunca me compra empanadas Me dijo Porque yo quería que estudiaran No que vendieran empanadas Pendejo Porque es que No de verdad hermano Y me puse a buscar trabajo Me puse a buscar trabajo hermano Y en la entrevista me dijo Bueno Si usted quiere el puesto de taxista Tiene que llevar la hoja de vida La 170 con autopista norte Yo le digo Uy no Yo tan lejos no voy Me dijo Esa es la actitud Contratado Porque es que De verdad Le dije Está dura Hermano Está dura por todo lado Ni las mujeres Mi mamá Mi mamá No se salva Y eso que esa señora Uy señora Es valiente Esa señora Toma guarapo Y lo apicha O sea no Señora O sea no Un día se le apareció Un ladrón a atracarla Y terminó prestandole plata O sea No hermano Y le robaron el celular En Transmilenio Le robaron el celular Hermano Y ella cogió Y llamó de una vez Y le contestó el ladrón Y ella Ay por favor No devuélvame el celular Pídame lo que quiera Le digo Bueno Mándeme el cargador Y el mano libre Porque Yo les digo hermano Y no solo para las mujeres También nosotros Los hombres lindos Estamos en eso En serio Porque no En serio Porque hermano Un día había un man Que me la tenía montada Siempre se me hacía Yo estaba en Transmilenio Cuando iba sentado Cuidado por ahí Cuidado por ahí Cuidado por ahí Hasta que un día Hasta que un día Me pasó por detrás No Créalas No hasta que Un día hermano Yo estaba así Y me pasó por detrás Y cuidado por ahí Y oiga respete De tocarme de manos Yarme Y me dijo Ay Pero eso es normal Yo pues sí Pero no en la taquilla Respete Y me seguiría diciendo Más pero me está esperando En el portal El 80 Gracias Estos hombres vienen Bueno hombres Y algo de mujeres Vienen a hablarnos Un poquitico del amor Pero a su propio estilo Al estilo de la trova Aquí está el grupo Salpicón Este fenómeno del niño Me tiene más acalorada Que vivo en Transmilenio Y para colme mal Es el tonto del novio mío Como les parece Pues dándoselas De buen amante A toda hora Demorándose para llegar No te preocupes Amada mía Aquí está tu hombre especial Para que usted sea especial Tiene que venir con queso y tocineta Deja que el amor hable por los dos Recibe este presente Pero y para que esto Tú sabes que a mí no me gusta la manzana Para que te acuerdes de mi corazón Y recibe estas fresas Pero y esto para qué Para que te acuerdes de mis labios Y recibe esto Y esto para qué Para que te acuerdes de lo que tú quieras Pues si es para acordarme De lo que me estoy imaginando Mejor me hubiera hasta ahí uno de estos Tan guache Tan agresiva Respondiendo No Ah entonces te volviste cantante de reggaetón Ay por qué dice eso así Es que no le gusta el reggaetón No reggaetón No Eso parece una requisa con la policía Las piernitas abiertas y contra la pared Pues sépalo mijito Que muy de malas Porque a mí sí me encantan los reggaetoneros Ah sí Y entonces por qué No te consigues uno de esos Hace rato Chocolo Yandel ¿Y qué? ¿Dónde está? Aquí está el carita cristal Mauricio Te presento a mi novio Chocolo Yandel Chocolo Yandel Te presento a mi novio Mauricio ¿Quién es este tipo tan soso? ¿Soso? ¿Qué le pasa hombre? ¿Sabe qué escucho? No le contesto feo por una sola razón Me imagino porque está ella presente No, no, no Porque no sé qué es soso Es que tipo tan ordinario Este es más tapado que baño de terminal Tapado que va hombre Si yo hace muy poquito Presenté las pruebas del buen saber Y me dijeron que tenía intelecto de presidente ¿Le fue bien? No, todo lo contrario Pero si le dijeron que tenía intelecto de presidente Sí, pero presidente de Venezuela Hasta mal amante debe ser ¿Mal amante? Vea donde usted me ve Yo soy modelo de cine triple X ¿Y cómo le ha ido? O como mal No me muestran sino la cara Tienes que seguir con alguien como yo Que hasta sé hacer poesías Y te he escrito algunas Muy bien niño Yo también sé hacer poemas ¿Sí? Ay tan lindos mis poetas Entonces ¿Por qué no lo hacen entre los dos? Escucha lo que he escrito para ti A ver Tú eres el campo abierto Al que quiero darle lustre Y si quieres desherbarlo Yo te presto mi palustre Muy tan bonito Tu rostro el astro mayor Y tus ojitos dos lunas ¿Cuánto no daría yo Por poder cogerte una? Una luna, una luna Si me das amor te amo Si me das campo te abrazo Pero si me das papaya Te pego tu taponazo No, otra, otra Empaquemos cual obsequio este amor entre nosotros Y cuando hayas terminado yo voy y te empaco el otro No, pero eso no Otra, otra bonita Al observarte tu rostro Ni yo mismo me regulo Pero yo más me emociono Cuando veo tremendo No, cuidado Cuerpo, cuerpo, cuerpo De ti me encanta tu cabello Y de ti me encanta tu carro Bebecito, estos eran los poemas que tenía preparado de amor y amistad exclusivamente para ti Tú que haces tantas amistades Y que haces tanto el amor ¿Cómo dices? No, de verdad no sé cómo me vine a meter con una mujer de esta calaña Uy sí, porque cuando nació no le pusieron la vacuna contra la hepatitis sino contra la perritunitis No, me extrañaría que tuviera otro novio A mí tampoco ¿Cómo así? Respeten Un par de atembados con qué clase de mujer cree que se están metiendo Respeten que yo soy una mujer casada ¡Gracias! ¡Gracias!